Atención hinchas cremas, la noticia que tanto esperaban podría estar más cerca de hacerse realidad. Según un reconocido portal internacional, Universitario de Deportes estaría a un paso de sorprender con la posible incorporación de un delantero campeón de la Copa Sudamericana. Sí, un jugador experimentado con títulos en su historial y que podría darle a la O el impulso necesario para pelear por el tricampeonato en el 2025. Pero eso no es todo, en el medio de estos rumores de fichajes, aparece un nombre que ya está sonando en ATE, hay un jugador que actualmente está en Alianza Lima, quien aún no ha renovado contrato, podría cambiar de camiseta en la próxima temporada. ¿Es esta la movida estratégica que necesita Universitario? Quédate hasta el final, porque aquí te contamos todos los detalles de estos rumores y las posibilidades reales de que estos fichajes se concreten. Universitario de Deportes tras celebrar el ansiado bicampeonato de la Liga 1 en su centenario, no se conforma y ya trabaja en la planificación para la temporada 2025. El equipo de Fabián Busto se ha tomado unas merecidas vacaciones pero la dirigencia sigue activa, con un objetivo claro, conquistar el tricampeonato y ser protagonista en la Copa Libertadores. Y para ello están considerando reforzar la plantilla con nombres de peso que de confirmarse serían un golpe de efecto en el fútbol peruano. Uno de los rumores que ha encendido la emoción de la hinchada crema es el posible interés en un delantero con una trayectoria importante en el ámbito sudamericano. Según el portal internacional especializado Transfermarkt, Universitario tendría en la mira a un delantero argentino de 31 años con experiencia en competiciones internacionales y títulos en su carrera. Aunque este no es el único rumor que circula, también se habla de un posible movimiento dentro del mercado local, donde un jugador que pertenece a Alianza Lima podría estar vinculado al cuadro de ATE. En los últimos días los rumores apuntan a que Universitario estaría buscando fortalecer su ofensiva con un jugador de jerarquía internacional. Universitario de Deportes podría intentar contratar a un experimentado delantero argentino, este jugador conocido por su habilidad y entrega en el campo, podría convertirse en la pieza clave que Universitario necesita para competir al más alto nivel en el continente. Según se informa este atacante que actualmente milita en Lanús, tuvo un gran desempeño durante la temporada 2024, acumulando más de 3.000 minutos en cancha y anotando 19 goles, además de aportar 4 asistencias. Su aporte en el ataque sería invaluable para el conjunto crema que busca consolidar un plantel competitivo y lograr así un desempeño sólido en la Copa Libertadores. Sin embargo a pesar de la ilusión que genera esta posibilidad, el fichaje no sería sencillo. El delantero Walter Boe apodado la Panterita por su potencia y precisión, tiene un contrato vigente con Lanús hasta 2027 lo que implica que para asegurar su llegada universitario debería negociar una salida anticipada o desembolsar una suma importante para su traspaso. Este tipo de movimientos aunque complejos, reflejan la ambición de la U por construir un equipo que pueda no sólo pelear por el título local, sino también dar la sorpresa en el ámbito internacional. Este refuerzo potencial de confirmarse representaría un acierto en términos de experiencia y capacidad goleadora, aspectos en los que universitario ha buscado fortalecerse desde hace tiempo. La posible llegada de este delantero campeón podría elevar la calidad del ataque y añadir un elemento de liderazgo en el plantel que dirige Bustos quien ya ha expresado su interés en contar con un grupo sólido y comprometido para la próxima campaña. Además del interés en el delantero internacional, otro nombre ha comenzado a sonar en los pasillos de universitario es el de Franco Sanelato, actualmente jugador de Alianza Lima. El extremo de 24 años, finalizó contrato con Alianza Lima y aún no ha renovado lo que deja abierta la posibilidad de un traspaso a otro club y universitario se perfila como una opción atractiva para él. Desde que Sanelato fue fichado por Alianza Lima en 2022 su trayectoria ha generado expectativas. Tras una exitosa temporada en Alianza Atlético en la que anotó 7 goles en 28 partidos regresó a Alianza Lima en 2023 donde tuvo un buen rendimiento durante el torneo apertura, incluso siendo convocado a la selección peruana por el entonces de Tejuán Reynoso. Aunque sus lesiones le jugaron una mala pasada, su talento y proyección han mantenido el interés de varios clubes incluyendo Universitario. En Alianza Lima Sanelato disputó 33 partidos en la temporada 2024 principalmente en la Liga 1 y la Copa Libertadores donde brindó 4 asistencias. Sin embargo su papel en el equipo no ha sido el esperado y su protagonismo ha disminuido lo que ha generado especulaciones sobre un posible cambio de aires. Alianza aún tiene la esperanza de renovarlo pero Universitario podría aprovechar esta oportunidad para atraer al jugador especialmente en un momento en que el club de la victoria está en un proceso de reorganización. Para Universitario la posible incorporación de Sanelato representaría una apuesta estratégica en el mercado local. Con su velocidad y capacidad para desbordar por las bandas, el extremo aportaría una nueva dinámica al ataque crema y podría complementar el esquema táctico que Bustos planea para el 2025. Su perfil joven y versátil encajaría bien en un equipo que aspira a competir tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores y su llegada podría ser un movimiento que consolide aún más el proyecto de Universitario. A medida que se acerca la temporada 2025 Universitario de Deportes está dejando claro que no planea bajar el ritmo. Con la posibilidad de incorporar a un delantero campeón de la Copa Sudamericana y la chance de sumar a Sanelato a sus filas, el club se está posicionando como uno de los favoritos para lograr el tricampeonato y pelear por un papel protagónico en la Copa Libertadores. La dirigencia de Universitario ha mostrado su compromiso y visión al buscar nombres de peso y talento, tanto a nivel internacional como en el mercado local. Aunque la llegada de estos jugadores aún no está asegurada, los rumores y las negociaciones en curso son una muestra del ambicioso camino que la institución crema está dispuesta a recorrer. Sin duda el plantel de Fabián Bustos promete dar mucho de qué hablar en la próxima temporada. Querida hinchada crema deben mantenerse atentos a las próximas noticias porque Universitario está decidido a seguir haciendo historia y estos posibles fichajes podrían ser el primer paso hacia una nueva era de éxitos para el equipo de ATE. No dejen de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima noticia. Con Universitario hasta el final.